Yo no pierdo la fea, aunque la situación te salga ese que pueda Yo lo que no espera Yo la hice, yo lo hice, yo luché por esto Todo lo que tengo hoy en día es porque lo merezco Ah, dice el Rapper RD Al fin es la vaina Ah, Rapper, dice yo Yo sé querer también sea mal, pero tengo un defecto Y es que no soy el perfecto y tal vez no haga lo correcto Si yo no llego, no me busques, más tarde aparezco Tengo que cumplir metas y aunque no se dé, lo intento Sueño con esto desde niño, no sé si tú entiendes No me des tanto amor, me siento bien si me comprendes Y al par de pesos tengo fama, cualquiera me vende Me cuido mientras pueda porque si confío me prende Tengo actitudes, ese patrón de que está más pequeño Y aunque tampoco fumo, aporto cuando es en el leño El éxito puede venir y así también puede irse Golpes que no se ven, por dentro dejan cicatrices Yo estoy marcado, los tropezones y si él levanta pie Y sigo humilde, agradeció con lo que Dios me dé Muchas mujeres, aparecieron también muchos panas Y apuesto que se van también si se me va la fama Aquí vale por lo que eres o por lo que tú ganas Si no tienes ni uno, los mismos tuyos se embalan Yo prefiero un original que vente de mentiras Y no te hablo de tenis, te estoy hablando de la vida Si no la vives, no la entiendes, vuelva a que te digas La fe mueve montaña, tengo esa esperanza viva Lo muerto que te rey, su muerto lo dice en Mateo Y dio mi fortaleza, salme unos choros Yo no pierdo la fe, aunque la situación te salve, sé quien pueda Uno nunca sabe que es lo que no espera Yo la hice, yo joseé, yo luché por esto Todo lo que tengo hoy en día es porque lo merezco Yo pierdo la fe, aunque la situación te salve, sé quien pueda Uno nunca sabe que es lo que no espera Yo la hice, yo joseé, yo luché por esto Todo lo que tengo hoy en día es porque lo merezco Van a seguirme en la movie, cuero la novela Y vamos todos pa'l mismo lado con caja, flor y vela No sé por qué fracasa siempre el que se desespera Te doy consejos pa' que no ponganlo en la vela Como yo comencé, así mismo también puede hacerlo Yo evito como se cuelan, también dejo de verlo Dicen que el que se humilla después seré el antecido Después que empuñes, da tu ayuda, así Dios te bendijo Cada día aprendo más, llévate de consejos Yo tiro música porque amo esto y no lo dejo Yo también sufro igual que tú, pero no me acomplejo Dios me castiga, así con to' lo que él me ha dado me quejo Yo no pierdo la fe, aunque la situación te salve, sé quién pueda Uno nunca sabe que es lo que no espera Yo la hice, yo joseé, yo luché por esto Todo lo que tengo hoy en día es porque lo merezco Yo no pierdo la fe, aunque la situación te salve, sé quién pueda Uno nunca sabe que es lo que no espera Yo la hice, yo joseé, yo luché por esto Todo lo que tengo hoy en día es porque lo merezco Pudiste, el rap es el RD, R.B. es la vaina, Braille, Chucky, 617 Music, Beat Danger, Antonio Eliasel, el que sabe los videos, no te digo más na.